¡Hola chicos! Bienvenida al canal Mujer Analista. Los periodistas finalmente lograron capturar la versión embarazada de Demet Özdemir. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias, Demet Özdemir, que se casó con su amante Can Yaman en una magnífica boda en los últimos meses, se prepara para abrazar el fruto de su feliz matrimonio. El matrimonio de la pareja despertó desde el principio un gran interés en el mundo de las revistas. Tras la boda de la pareja, ¿cuándo tendrán hijos? La pregunta estaba en boca de todos. Los periodistas de la revista, que los han seguido durante semanas, finalmente captaron las tomas esperadas. Demet Özdemir fue captado por la cámara mientras compraba en Nisantasy. Özdemir, que no pasó desapercibida con su vestido holgado y su prominente barriga, no olvidó sonreír a los periodistas que la filmaban. Estos fotogramas se difundieron en las redes sociales en poco tiempo y recibieron miles de me gusta y comentarios. Fanáticos compartieron este feliz momento de la bella actriz y enviaron mensajes de felicitación. Demet Özdemir hizo una declaración en sus cuentas de redes sociales después de que surgiera la noticia del embarazo. La famosa actriz dijo, estoy deseando ser madre. Esta nueva era es muy especial y emocionante para mí. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Él dijo, estas sinceras declaraciones de Özdemir una vez más se ganaron el corazón de sus fans. Tras la noticia del embarazo, se supo que la pareja inició los preparativos para el bebé. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.